hola bienvenida una vez más a mi canal yo soy Egli y estamos en Cocomelao ahorita vamos a probar unos churros porque el que viene a España y no come churros no vino a España ahorita estamos en Roqueta Centro esto se llama calle Las Marinas estamos llegando a este local que tiene uno de los mejores churros de España y me lo recomendaron bueno con toda la buena intención de que viniera a este lugar entonces bueno ahora vamos a probar tanto los churros como el cafecito estamos esperando aquí una mesa en este sitio en que está y está bastante lleno aquí a las muchachas están saludando a las muchachas para ir y llegando el chocolatito y los cafecitos wow a probar y llegaron los churros ahora sí la prueba de la verdad con estos churros vamos a ver que está el remojadito aquí en el chocolate y llegó otra ruma de churros porque era poquito pero ya no tenemos nada de café todo se acabó todo todo se lo están llevando porque todos estamos dando de a poquito se acabó la semilleta que te faltó habiendo disfrutado de estos churros les invito que por favor que se suscriban y le den like excelente de que se los recomiendo Roqueta Centro recuerdenlo